¡Hola mis amiguitas hermosas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estoy súper feliz porque voy a compartir con ustedes un tip maravilloso que aprendí hace algunos añitos para tener ese cabello brillante que todas deseamos. Les voy a mostrar una mascarilla espectacular. Sigan viendo este video y sigan estos consejitos en casa para que tengan ese cabello radiante y brillante. Para nuestra receta vamos a necesitar sábila, huevo y vinagre. La sábila porque es un reestructurante natural excelente para nuestro cabello. El huevo porque nos aporta mucha proteína y el vinagre nos aporta el brillo que queremos. Vamos a agregar el cristal de una penca de sábila, un huevo añadiendo la yema si tenemos el cabello muy seco, pudiendo agregar yogur si es extremadamente seco y por supuesto vinagre hasta obtener una consistencia líquida. Y la parte más asquerosa, ponernos todo eso en el cabello. Nos vamos a dividir el cabello por parte para que el producto llegue a cada hebra. Luego nos pondremos un gorro plástico y aplicaremos calor ya sea con un gorro térmico o un secador por aproximadamente 10 minutos y dejaremos 5 minutos el cabello enfriar antes de lavarlo. Usan dos tipos de champú, uno sin sal para lavar bien a fondo y otro con un olor fuerte para eliminar el olor que queda en el cabello. Luego se pone su acondicionador favorito. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas, esta fue la mascarilla. Así quedó mi cabello. Debo secarlo y plancharlo. Para darle un extra de brillo también pueden usar un aceitico. En mi caso usé este de L'Oreal Paris Advanced Hair Care, que es simplemente un aceitito que usas luego de planchártelo. Yo usé este pero pueden usar cualquiera que le dé ese extra de brillo que todas desemos. Esto fue todo por hoy. Me gustaría ver los resultados de su cabello si usan la mascarilla. Así que por favor compartanlo conmigo en mi correo o al privado de mi Instagram para ver sus resultados. Les mando un besote enorme y suerte con esas mascarillas y su cabello. ¡Adiós!